vamos a estar viendo esto de la creatividad, de los recursos creativos, de lo que contamos, de lo que podemos hacer, de lo que nos sirve. Básicamente, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ¿a qué llamamos creatividad? ¿o qué pensamos que es creatividad? Para mucha gente creatividad simplemente es una foto rara, para otros creatividad tiene que ver con hacer cosas que nadie hace. Entonces hay una serie de confusiones, pero una de las cosas que podemos ver es que la creatividad puede estar en el resultado, o puede estar en el proceso para llegar al resultado, pero en realidad vamos a ver que la creatividad tiene parámetros muy bien establecidos. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como primera medida es la siguiente. La creatividad no es un talento, es un proceso. Mucha gente piensa que la creatividad es un don de algunos que han sido iluminados con una varita mágica, por los dioses del Olimpo, y el resto no tenemos posibilidad de esto. No, nada que ver. La creatividad no es un talento, es un proceso al cual todos podemos acceder. Ahora, ¿qué es tener un talento? Bien, tener un talento es la capacidad para ejercer una ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Así que tenemos un talento innato o heredado y tenemos un talento adquirido. El innato o heredado es una cosa que es parte nuestra, siempre lo vamos a tener, siempre va a fluir y en la manera que lo potenciemos realmente va a ser muy grande lo que hagamos. El talento adquirido es algo que constantemente vamos a tener que estar entrenando en eso como para no perderlo. Pero un talento es eso, básicamente. Es la habilidad innata o adquirida para desarrollar algún tipo de ocupación o actividad. Entonces, ¿qué es la creatividad? Creatividad, obviamente, es tener la facultad de crear. A su vez, crear es la facultad de hacer que algo exista en donde antes no existía. Y este concepto de creatividad es algo que realmente nosotros deberíamos tenerlo muy claro. O sea, crear algo en un lugar donde antes no existía y una vez que terminemos de hacer la foto, va a dejar de existir. Esa es una de las cosas muy interesantes del proceso fotográfico. Ahora, etimológicamente, crear proviene del latín creare y significa engendrar. Lo que indica que se necesitan al menos dos elementos para dar origen a un tercero. Esto es interesante porque, básicamente, estamos hablando de que el proceso de creación, de creatividad, en realidad, habla de conectar. De que haya cosas que se conecten. Bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que el acto creativo se cumple con el principio de la doble génesis. Lo creado nace primero en nuestra cabeza y luego, a través de algún proceso mediador, aflora en la realidad. Esto es algo muy interesante y es, prácticamente, tendría que ser revelador en lo nuestro. Porque te va a dar una perspectiva totalmente diferente a lo que es la creatividad. Este principio de la doble génesis no solamente se ve en la creatividad, pero bueno, acá lo vamos a explorar o a explotar mucho. El principio de la doble génesis tiene que ver con eso. Lo creado nace primero en nuestra cabeza. Ahí le damos forma, ahí lo visualizamos, ahí tiene un color, una aplicación, una forma, una manera, un desarrollo, todo. Y eso después tenemos que volcarlo y llevarlo a la realidad. El punto interesante en esto está en lo siguiente. ¿Cómo llevo adelante ese proceso? O sea, ¿cómo es este proceso de que lo que yo consigo, digamos, en mi cabeza, después aflore a la realidad? O sea, el primer paso fundamental para esto es interpretar. Yo no puedo, no puedo directamente pretender que eso que se me ocurre en la cabeza nazca de la nada. O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué se me ocurre? ¿Está? Entonces, el proceso de interpretar es el primer paso fotográfico que vamos a dar. Y esto es como un, ¿cómo te puedo decir? Como un fundamento, como un cimiento fundamental en la fotografía. Interpretar lo que voy a fotografiar. Interpretar lo que tengo delante mío. Fíjate. Interpretación. Primer paso. Interpreto lo que está delante de mis ojos o lo que imagino. Se me ocurre una idea, estoy sentado en el living de mi casa, tirado, no sé, en el jardín, y se me ocurre algo. Bueno, lo interpreto. Me baso en un concepto que se genera en mi cabeza por los elementos que se integran en el ángulo de cobertura que seleccioné para mirar, o por las palabras que estamos hablando, o por lo que estoy pensando. Hay que entender que la interpretación aplica a toda estimulación sensorial. Entonces, cuando vos escuchás un sonido, haces una interpretación. Escuchás una sirena, que puede ser bombero, que puede ser una ambulancia, sabes que hay una situación de peligro. Cuando vos estás viendo algo, lo que vas a hacer es, tenés un ángulo de cobertura de visión, no estás mirando para todos lados, sino estás mirando ahí, y los elementos que aparecen en ese ángulo de cobertura de visión, tu cerebro va a intentar conectarlos entre sí para que tengan una lógica y ahí tener una historia. Gracias. 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 Ahí está. ¿Ahora me están escuchando? Perfecto. Muy bien. Continuamos. Quiero avisar que acá estoy en Norizaba, en Veracruz. Sigo en México. Y es una noche de tormenta, así que puede pasar cualquier cosa acá. Continuamos entonces. Así que el tema de la interpretación es una cuestión fundamental. Todo el tiempo estamos interpretando. Todo el tiempo estamos interpretando. Cuando conocemos a una persona y nos ponemos a hablar, estamos interpretando a ver si nos cae bien, si nos cae mal. La interpretación es eso. Es analizar la información que tengo, que percibo por los sentidos, o por lo que veo, por lo que toco, por lo que escucho, por lo que pruebo, por lo que vuelo. ¿Está? Así que el primer paso es interpretar. En la interpretación viene la visualización. Ahí me imagino la escena. Ahí me imagino cómo va a estar recreada. Ahí me imagino cómo voy a después llevarla. Fíjense que la interpretación, interpretar es dar o atribuir a algo un significado determinado. Eso es interpretar. Dice el diccionario, interpretar consiste en reconstruir en nuestra cabeza la realidad material a la que se refiere una representación. Reconstruir en nuestra cabeza la realidad material que estamos viendo y que la estamos representando en nuestra cabeza. Vos cerras los ojos y estás viendo la imagen. Representar consiste en retratar una realidad material mediante símbolos de diferentes naturalezas. Así que, esta diferencia que tenemos es importante porque el punto acá clave es interpretar. Interpreto ese contenido exterior a mí, que a través de los sentidos tomo la información. Y en base a eso me empiezo a imaginar la escena. ¿Que voy a qué? Voy a representar. Acuérdense que la fotografía no es la realidad. Es una representación de la realidad. Vos tenés que representar esa realidad. Vos tenés que hacer algo con todas las herramientas que tenés. Tu cámara, los lentes, todo lo que sabes de composición, de iluminación, de edición, de técnica. Todo eso aplicarlo ¿para qué? Para esa imagen que vos estás interpretando la puedas representar en una foto, en un papel, en una pantalla, pueda verlo. ¿Está? Ese es un proceso, así inicia el proceso de la doble génesis. Una vez que vos interpretaste eso, decís, ok, lo voy a representar. La representación no tiene por qué ser el registro de lo que está delante tuyo. O sea, yo puedo estar viendo algo que me da, me genera toda una idea, y después voy y lo represento a través de una foto. ¿Está? Lo creo a través de una foto. La foto que ustedes vieron recién, que era la de... Vamos a compartir acá. Esta foto que vieron acá recién, nace de lo que yo hablé con esta persona. Una persona amante de los caballos. Una persona que no es su trabajo este, ¿eh? El trabajo de él es el trabajo de una empresa, ejecutivo. Pero él ama los caballos y tiene varios caballos, y le pone, cambia las cerraduras, y los baña, y los saca, los cabalga, y los saca a pasear, y todo un amor tremendo. Así que yo cuando escuché todo lo que hablábamos con él, quise representar esto. Así que lo que hice fue, de todo lo que hablé con él, del lugar que conocí, porque él me llevó a conocer dónde era su lugar, dónde estaban sus herramientas, y dónde él cerraba los caballos y eso. Hice una representación en un lugar. Como pueden ver, fue, busqué elementos, los cuales iban a ser bastante icónicos, bastante representativos de lo que era su labor, y ahí pude crear la imagen. ¿En qué me basé para crear esa imagen? Básicamente, lo que hice fue interpretar todo lo que hablé con él. Y después en mi imagen, en mi cabeza, perdón, visualicé una imagen y luego la representé. Retratar esa realidad que hemos interpretado, eso es representar, a través de los recursos y los medios que sean. ¿Estamos? Así que bien, teniendo esto en cuenta, una de las cosas que vamos a ver es que nuestra forma de interpretar la realidad depende de nuestros modos de pensar y de sentir, a partir de los cuales elaboramos nuestras creencias. No todos vamos a interpretar lo mismo. Y eso es fundamental. Eso es el primer paso que tenemos que dar en esto que estamos hablando de la creatividad. La interpretación de la realidad, la interpretación de lo que está pasando, la interpretación de lo que te rodea, de lo que estás viviendo en este momento, para cada uno puede ser diferente. Lo estamos viendo a través de lo que está pasando a nivel, digamos, de pandemia, ¿no? O sea, para algunos esto es gravísimo y es letal y para otros es algo tonto, no tiene sentido y ya va a pasar. O sea, son distintas interpretaciones. Nadie es dueño de la verdad. Cada uno interpreta la realidad a través de qué? Del modo de pensar, de sentir, el conocimiento que tenés, tus experiencias de vida, la crianza, la educación, a la sociedad que perteneces, la cultura, todo eso influye en tu forma de interpretar la realidad. ¿Cómo es el proceso de interpretación? Fíjate. El mundo que nos rodea es captado a través de los cinco sentidos. Nosotros estamos en contacto con la realidad gracias a qué? Al gusto, al tacto, a la vista, al oído, al olfato. Estos cinco sentidos lo que hacen es enviar información al cerebro todo el tiempo. Supongamos la vista. La vista lo que hace, tus ojos no son cámaras fotográficas, tus ojos no son cámaras de video. Son simplemente receptores luminosos que envían información al cerebro. Mirá qué información manda. Color, forma, textura, tamaño, gravedad, perspectiva, volumen. Toda esa información manda. El cerebro, usando componentes biológicos, psíquicos, conocimientos adquiridos, nuestras experiencias de vida, nuestra formación, todo lo que hablábamos recién, nuestra forma de pensar todo, lo que hace es crear una imagen. Todo el tiempo está creando imágenes. Por eso decimos que la percepción es un proceso activo por el que interpretamos el mundo exterior a través de los sentidos y en el que van a intervenir nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. De toda la información que podemos recibir solamente percibimos una parte, ya que nuestra percepción es selectiva y es subjetiva. Cada uno de nosotros, como dijimos, no tiene la misma percepción. Entonces, en base a eso, cada uno piensa cosas diferentes. ¿Está? Y aparte, el estudio tiene mucho que ver. No es la misma forma de interpretar algo que tiene delante una persona que va a sacar una foto, que tiene una formación como un ingeniero que como alguien que estudió filosofía y letras. ¿Está? Toda la formación, todo lo que hemos, digamos, incorporado en nuestra vida, todo eso es lo que usa nuestro cerebro para interpretar. Acuérdate que tu cerebro no puede usar lo que no tiene. Eso es fundamental. Así que, basándonos en esto, hay un punto que es necesario que empecemos a tener en cuenta y es el siguiente. Lo que mira tu cámara es intrascendente. Cualquiera puede ver eso. Lo importante es lo que ve tu alma. Esa es tu foto, siempre. Ahora, lo que mira tu cámara no le interesa a nadie. Eso lo puede ver cualquiera, lo va a ver cualquier cámara. O sea, lo que registra tu cámara no es interesante. Lo importante es lo que ve tu alma y cómo lo vas a representar. ¿Cómo vas a trabajar la composición, la luz, la técnica? ¿Cómo vas a trabajar la estética, la comunicación? ¿Cómo vas a editar después eso? Toda esa combinación de recursos, ¿cómo las vas a conectar? Ese es el punto. Ahí es donde todo cambia. Ahí donde tu cámara es solamente un martillo, una herramienta más, nada más. Pero todo el conocimiento tuyo es lo que entra en juego acá. Miren lo que dice Thomas Dish. La creatividad es la capacidad de ver las relaciones que no existen. De alguna manera Steve Jobs lo había simplificado diciendo que la creatividad consiste en conectar cosas. Así que cuando vos estés conectando los distintos recursos con los que contás, de una manera particular, vas a tener un resultado diferente. Propio, tuyo, desde tu mirada. ¿Estamos? Pero acá me parece que aparece algo que es clave, gente. Fundamental, clave y fundamental. ¿Cómo vas a conectar cosas en tu cabeza si no tienes ni idea del conocimiento de la técnica fotográfica, de la iluminación, de la composición, del lenguaje fotográfico, de la comunicación, de la estética? ¿Qué vas a conectar? Si sabes tres, cuatro truquitos, viste dos o tres tutoriales y repetís lo que hace todo el mundo. ¿Cómo querés ser creativo, Thomas? Es imposible. Tu cerebro se va a nutrir de un montón de información, de fundamentos que tengas para conectar, pero no de truquitos que le copiaste a otro o que estás viendo que hacen los demás. Eso no te sirve para nada. Menos para ser creativo. Entonces el acto creativo consiste en ver una relación nueva entre dos o más cosas que permita conseguir un efecto, resolver un problema o producir un resultado. Si el acto creativo no produce ninguna de estas tres cosas, no es creatividad. Porque la creatividad debe ser funcional. Es fundamental. Debe ser funcional para lo que vos la aplicás. Ahora, miren qué interesante esto. La fotografía, como todo acto creativo, es un proceso de resolución de problemas. Lo que estamos haciendo constantemente en fotografía es resolver problemas. Quiero que tengan en cuenta algo muy claro. Cada vez que vos estás haciendo una foto, te estás metiendo en un problema. Sos consciente de eso, ¿verdad? Porque, a ver, necesitas resolver tu problema. Si no estás muy consciente, te lo puedo aclarar ahora. ¿De dónde vas a hacer la foto? ¿Qué punto de vista? ¿De arriba, de abajo, a nivel? ¿Qué distancia focal vas a utilizar? ¿Mucha poca profundidad de campo? ¿Con qué iluminación natural, artificial vas a mezclar las dos? ¿Cómo vas a componer la imagen? ¿Cómo jerarquizas el sujeto principal? ¿Qué vas a comunicar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo va a ser la edición? ¿Querés que te diga más problemas que tenés? Hacer una buena foto es meterse en un problema. Bien. Hay que resolverlo. Por eso la fotografía, como todo acto creativo, es un proceso de resolución de problemas. Todos los que se estaban presentando. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de un proceso de aprendizaje. Lo que ustedes están recibiendo ahora es información. Nadie puede darte conocimiento. ¿Está? Lo que vos estás recibiendo es información. La información es todo aquello que vos vas a incorporar a través de la lectura, de los cursos, de los talleres, de los live, de lo que hagas. De los libros que leas, todo. Esa información, cuando la analices, para buscar una aplicación práctica, se va a transformar en conocimiento. El conocimiento es un proceso activo por inferencia, o sea, por análisis. Cuando vas a analizar la información, ahí tenés conocimiento para llevar a la práctica. Así que ahí vas al tercer paso, que es la práctica. La práctica, ¿qué es lo que te va a dar? ¿Resultados? Esos resultados vienen por haber practicado gracias al conocimiento que obtuviste al analizar la información que recibiste. Si no hay información, no generás conocimiento. ¿Qué vas a practicar? ¿Qué resultados vas a tener? El primer consejo que te voy a dar hoy es, esos talleres que te venden así 100% práctica, vení que acá es todo práctica, acá nadie va a estar hablando al cohete. Olvídate, no vayas. No vas a aprender nada. ¿Qué vas a aprender? Si no hay información. Si no hay información, no puedes desarrollar conocimiento. Si no puedes desarrollar conocimiento, no vas a llevar a la práctica nada que vos elabores. O sea, que te van a enseñar cómo hacer algo. Punto, un truquito. Entonces, ¿vos qué haces? Aprendes a hacer las cosas como el que te las enseñó. Si vos aprendes el por qué y el para qué, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a hacer vos las cosas de una manera particular y muy probablemente vas a inventar vos nuevas formas de cómo hacerlo. Ese es el secreto en esto. Así que, información, conocimiento, prácticas, resultados. Cuando la práctica es consecutiva y disciplinada, lo que desarrollamos son habilidades. Lo que necesitamos desarrollar son habilidades a través de la información, conocimiento y prácticas. Para dominar realmente todo lo que sea la fotografía. No podemos ser creativos hasta que no tengamos un dominio de la técnica que nos permita realizar aquello que se nos ocurra o resolver los problemas que se presentan. Ese es un problema, digamos, es una verdad fundamental. Bueno, podés ser creativo hasta que no sepas a utilizar todas las herramientas y todos los recursos que tenés. ¿Cómo es ser creativo? Si ni sabes con lo que contás. Es imposible. ¿Está? Creatividad no es hacer cosas raras. Tengámoslo en cuenta. Lo raro es raro. ¿Está? Es otra cosa. Así que, tengamos bien claro que la persona, que si vos no sabes acerca de algo, va a ser muy difícil que hagas algo. Si vos no sos un ingeniero nuclear, es muy difícil que puedas desarrollar algún tipo de aparato nuclear que ayude a la energía del mundo. Si vos no sos científico, médico, qué sé yo, bioquímico, lo que sea, va a ser muy difícil que inventes una vacuna contra el coronavirus, ¿verdad? Con el COVID-19. No vas a poder. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué hay gente que no sabe de fotografía y cree que puede ser creativo en la fotografía? O que puede ser fotógrafo. ¿Por qué hay gente que hace un cursito de cuatro meses y después ya se pone PH y ya quiere salir a trabajar y ya quiere ser creativo? Es tan ridículo ver ese tipo de cosas. Es para reírse tanto y después, ay, por más no seas soberbio. No es que seas soberbio, pero realmente esa gente está haciendo el papel de ridículo. Hay que entenderlo eso. Vos no podés hacer este tipo de fotos si no sabés que para una foto de esas vas a tener que armar un set parecido a este, donde tengas esta distancia del primer término al fondo, ¿está? Con una separación de cada elemento así. ¿Para qué? Para que cuando vos ilumines tengas textura y tengas volumen, la degradación de luz a sombra en cada uno de los elementos, pero como comprimís con un teleobjetivo que eso lo que hace es acercar todos los planos, comprime los planos, tenés este resultado. No podés. No podés ser creativo si no entendés todo eso. No podés ser creativo si no sabés de qué estás hablando con todo eso. Es un punto clave. El conocimiento es fundamental. Hay que terminarla con la pavada de que sí, sí, practicá mucho, practicá mucho. Si yo a veces leo en los foros, me agarro un dolor de estómago, practicá mucho, practicá mucho y así va a salir. ¿Qué va a practicar? Si no sabés lo que estás haciendo, quizás estás perfeccionando un error. O sea, no, no. Primero hay que estudiar, primero el conocimiento, primero hay que saber. ¿Está? Ahora, muchas veces lo original está en el proceso y es llamativo en el resultado. En la combinación de los recursos con la técnica fotográfica es donde necesitamos ser creativos. Yo tengo en mi mente un resultado y como vaya a aplicar la técnica, como vaya a aplicar todos los recursos, voy a tener el resultado deseado, lo que nació en mi cabeza, lo que yo imaginé, lo que quiero representar realmente. ¿Está? Pero este es un punto, es un punto fundamental que solamente lo vamos a llevar adelante cuando yo pueda manejar los recursos para obtener lo que yo quiero. Primero, es muy difícil poder resolver esto si no tenés conocimiento. ¿Qué vas a aplicar? ¿Cómo vas a conectar cosas de una manera particular para llegar a eso que te imaginaste? Y además, ¿cómo haces creer esa capacidad de visualización creativa? Que es el otro punto, ya lo vamos a ver. Pero para tener en claro algunas cosas, vamos a ver básicamente qué no es creatividad. Vimos qué es creatividad, ahora vamos a ver qué no es creatividad. ¿Está? Porque esa parte es fundamental. Ser gracioso, tener gracia para contar chistes o la facilidad de sacar carcajadas a otros, no necesariamente implica ser creativo. O sea, puede ser que sea creativo, pero no necesariamente implica ser creativo. Puede ser solo tener sensibilidad, chispa, empatía con la gente, buena onda. Ser o pensar diferente. Podemos ser los más raros en nuestro entorno, pero eso no te determina nuestra capacidad para ser creativos. Insisto, lo raro es raro, lo creativo es creativo. Acá el hábito no hace al monje. Yo sé que muchos se visten así como muy locos y todo, wow, qué sé yo, revolucionarios, porque es una manera en que expresan su creatividad, pero no tiene nada que ver. Así que primero definamos qué es raro. Raro es un adjetivo que se emplea para calificar aquel o aquello que resulta infrecuente, anormal o poco habitual. Lo raro en algunas culturas puede ser habitual en otras. Entonces, lo raro no necesariamente implica ser creativo, sino que es algo infrecuente, anormal o poco habitual, pero no está creando nada ni es funcional para nada en particular. Romper reglas, es cierto, si se siguen reglas es difícil producir algo innovador, pero también en la creatividad hay ciertos límites que deben seguirse. Mucha gente piensa que el tema es, vamos a romper reglas, vamos a romper reglas, eso también son otra tanda de ridículos que hablan de esa manera, con el tema de andar rompiendo las reglas. Ni las conocen, ni saben lo que es el lenguaje fotográfico, que quieren romper la regla en la fotografía, es muy chistoso. Las reglas están para cuidarnos y guiarnos. Aprovechemos las reglas para expresar una manera de ver la vida que sea original y diferente. La creatividad no es la libertad infinita para crear, sino que hay que ponerle límites, encauzarla para que se enfoque en el punto que queremos. Si no solo habrá servido para llegar a algo muy bonito, pero totalmente inútil, inviable y que en realidad no puede representarse. Romper reglas en la fotografía no siempre te va a llevar a grandes fotos, pero romper estructuras en tu cabeza sí. Tengan en cuenta una cosa interesante, miren. Durante mucho tiempo, ¿qué se decía? El hombre no puede volar. Si Dios hubiese querido que volara, le hubiese puesto alas. Hace unos ciento y algo de años, un par de hermanos dijeron, che, ¿por qué no rompemos el paradigma este de que el hombre no puede volar? No estaban rompiendo ninguna regla. Pero ellos sabían que cualquier cosa que vos sostuvieras, si lo soltabas, ¿qué pasaba? Se caía. La ley de la gravedad. ¿Pueden romper la ley de la gravedad? ¿Pueden romper esa regla? No. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos? Tomaron otra ley, tomaron otra regla de la sustentabilidad y crearon el avión. ¿Está? Ese es un punto fundamental. Romper paradigmas. No reglas. ¿Qué te hace el rompeo de reglas? Primero anda a conocerla. Y después rompe algo. Y el que rompe paga. El tema es romper paradigmas. El tema es deshacerse de estructuras mentales que te tienen... Ah, no. Esto es así. Acá no se usa Photoshop. Esto hay que sacarlo de tal manera. El librito del buen fotógrafo de 1930 dice que la luz tiene que venir así, es solamente una luz porque fotografía es luz de fotografía. Romper paradigmas. Que a vos te permitan expresarte de otra manera. Ese es un punto fundamental. Pero la regla es dejarlas tranquilas. ¿Para qué nos lleva a ser creativos entonces? Sabemos lo que es creatividad, lo que no es creatividad. O la necesidad o la curiosidad son las que nos van a llevar a ser creativos. Si no hay una búsqueda, si no hay una necesidad, si estoy cómodo con lo que tengo, con lo que soy o con lo que hago, no va a ser necesario ser creativo. ¿Para qué quiero ser creativo? O soy un tipo muy curioso que les pude estar todo el tiempo buscando, o tengo la necesidad imperiosa porque me estoy volviendo de hambre. Y muchos se van a poner creativos. Así que esta charla viene muy bien porque ahora en esta época que se están viniendo, muchos van a estar siendo bien creativos. Hace un tiempo atrás yo quería hacer una fotografía subacuática. El tema de la fotografía subacuática en Argentina es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque nosotros no tenemos el mar que tienen ustedes acá, ni las playas que tienen acá. El mar allá en Argentina es diferente, es un mar frío, revoltoso, el agua viene con mucha arena. Pero el otro problema es que yo vivo a 1200 kilómetros de una playa, del mar. Entonces quería hacer mi foto subacuática. Así que usé un grupo de locos, siempre es bueno tener un grupo de locos amigos. Y lo que hicimos fue conseguir una piscina de una amiga y nos fuimos ahí. Como pueden ver conecté mi D700 en ese momento, la conecté y la puse adentro de una pecera. Y con un cable USB la conecté a mi portátil, donde a través del cámara control de Nikon que usaba en ese momento, ahora uso el Capture One, disparaba la foto. Así que este chico lo que hacía era apuntarla a ella, ella se sumergía, y cuando yo la veía en el cuadro, apretaba Enter y disparaba. Ahí tengo parte del equipo. Usamos Flash, toda la historia. Ahí está la foto. La cuestión es querer hacer. La curiosidad o la necesidad. Eso te mueve. La mediocridad nunca va a ser creativa. La comodidad tampoco es necesaria. Así que original. Una idea original es la que no se ha concebido con anterioridad por nadie. Original es igual a auténtico, a autenticidad. La originalidad es hacer las cosas por sí mismo y de la manera que personalmente se considere mejor. Original es aquel que rompe paradigmas para expresarse. Ahora, lo original se genera dentro del creador, no afuera. No afuera. Los griegos para el tema de lo original o el origen tenían un término que básicamente era dar origen a lo original. Y ese ejemplo lo aplicaban mucho de la mujer embarazada. Que daba luz a uno, único e irrepetible. Pero no era irrepetible o único porque tenía dos cabezas, cuatro pies. No, no, no. Su oficial es suficientemente igual que todos. Tenía algunos rasgos característicos, pero su personalidad era diferente. Y se había engendrado dónde? Adentro. ¿Está? De la mujer. Y salía y daba la luz. Y ahí todos lo podíamos ver. Eso era dar origen. Originalidad. Ser original. Lo original no es hacer cosas raras. No es hacer cosas como. Uy, eso nunca se hizo en la vida. Una foto, qué sé yo, triangular. No, no, no. La originalidad tiene que ver con ser auténtico y representar en una foto tu percepción, tu interpretación de eso. Lo que vos entendés y lo que vos sentís y querés expresar y manifestar. No lo que todo el mundo hace. No como lo hacen todos. Ese es el punto. Miren, le habíamos todo un trabajo. Hace unos años atrás vinieron a hablar conmigo para hacer fotos de una previa de un cumpleaños de 15. Yo ya no hacía más fotos de cumpleaños de 15, nada por el estilo. Pero bueno, esta gente insistió, quería que yo les haga algo. Les dije, bueno, miren, yo les hago el trabajo, pero hago lo que yo quiero. Va a ser así, les va a costar tanto. Bueno, la sorpresa fue que dijeron que sí. Así que bueno, hice el trabajo. Pero mi tema fue decir, necesito interpretar a esta chica la situación toda. Así que hablé con ella un par de veces, con los padres, todo. Y así conocí a esta chica Valentina. Una chica muy linda, una chica muy interesante. Una chica que parecía mayor a la edad que tenía. Y esta chica Valentina tenía su sueño de ser diseñadora de moda. Le gustaba todo lo que era fashion, todo lo que era la moda. Y le gustaba mucho dibujar, pintar. Dibujaba en su dormitorio, en su habitación. Ella todo el tiempo dibujaba ahí, ¿no? Y dibujaba los figurines de moda. Vieron así los moldes, eso así que se dibujan. Y, por ejemplo, dibujaba... La figura que dibujaba era una chica y era flaquita con pelo lacio. Así que yo le digo, ah, te dibujás vos en las fotos. No, nada que ver. O sea, que ni era consciente de eso. Pero bueno. Y lo que dibujaba mucho, que a mí me llamaba la atención, eran estos mandalas jeroglíficos y cosas por el estilo, ¿no? Y ella decía que eso la calmaba y le gustaba y lo disfrutaba. Bueno, aparte de los otros dibujos. Así que en mi historia, Valentina se queda dormida. Y entramos al sueño de Valentina por una puerta, por esas puertas que tienen los sueños recurrentes. Entonces por esta puerta entramos al sueño de Valentina y empezamos a ver cómo ella se va reconociendo en su faceta de chica de moda, de lo fashion, de lo coqueto, de ser atractiva, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero en todo ese proceso también descubre una puerta más, donde atraviesa otro lugar y descubre un mundo diferente. Un bosque de lápices de colores, un bosque que a ella la hace sentir curiosa, buscar. Un lugar hasta donde se siente cómoda también. Y es un lugar donde puede estar constantemente desarrollándose. Un lugar donde encuentra una herramienta que al tocar explota toda la magia. Y acá ella dibujaba todo con una microfibra. Yo acá empiezo a fotografiar los dibujos de ella y aplicarlas al diseño, ¿no? Entonces, esa magia que ella la hace sentir libre, la hace sentir especial, la hace sentir feliz, alegre, disfrutar, pero también arriesgarse, avanzar, investigar, curiosar, al punto de a veces quedar atrapada en sus mismos pensamientos, en sus mismas búsquedas. Pero darse cuenta que es parte del proceso de vivir, de aprender, con 15 años, de buscar su personalidad. Y de ahí puede salir cuando quiera, tranquilamente. Porque todo está en su cabeza. Y como está en su cabeza, ella también puede expresarlo a través del talento que tiene, de la habilidad que tiene para dibujar, para todo, para pintar y todo eso. Sabiendo que es su misma vida todo eso. Y no sabemos si es un sueño, dibuja, no dibuja, lo pintó, ¿qué pasó? Pero al despertarse todo está ahí. Esta fue la historia de Valentina. ¿No? Acá tenéis algunas fotos de lo que fue el backstage de ella. Básicamente fue interpretarla, fue leerla, fue de alguna manera hablar con ella y ver cómo meterse en la cabeza y cuál fue mi manera de representar e interpretar lo que yo entendí que era ella. Ese es un punto y es una parte fundamental en todo esto de crear la imagen, de este proceso creativo, la interpretación, que es el principio de la doble génesis que se genera acá y después llevarlo a la representación, llevarlo al papel. ¿Estamos? De alguna manera, de alguna manera esto lo que nos va a permitir entender o ver es cómo nos manejamos en este proceso creativo o en esta parte creativa. Bien. Punto fundamental. Las fases del proceso creativo. Este es un proceso que determinó Graham Wallace, hay distintos procesos creativos, pero este a mí es el que, digamos, más aplico y me viene muy bien. Ahora, en fotografía este proceso se da en la interacción del fotógrafo con el objeto o sujeto a fotografiar. Teniendo en mente cómo utilizar los recursos con los que cuento para que el espectador entienda mi interacción con el sujeto u objeto. Básicamente. ¿Está? Entonces, cuando yo voy a fotografiar algo, lo que tengo que ver es cómo yo interactúo con eso, qué interpreto de eso, cómo lo voy a representar a través de lo que pienso. Hace un tiempo atrás tuve que hacer fotos para una empresa que hace movimientos de suelo y yo decía, ¿cómo voy a fotografiar esto? Y me acordé de una película que hacía poco había visto y lo llevé a una representación de lo que tenía. Me acordé de la película Transformer y dije, estos bichos los puedo llegar a representar en una cosa así. Así que buscamos un lugar, tuve un atardecer espectacular, unas nubes increíbles. Bueno, un pintado con flashes para lograr la iluminación. Pero tomar de algo y expresarlo, interactuar con eso. Me imaginé eso, listo, que venga eso. Entendamos que la finalidad no es hacer una foto rara. La cuestión es tener una historia en la cabeza para contar y hacerlo de la forma más atractiva posible, utilizando los recursos de una manera donde entiendo que me representan. Esta foto de mi esposa, para mí es muy importante, porque la amo tremendamente, porque es hermosa, pero es la sensación que yo tengo de ella de estar esperándome, que yo vuelva de los viajes, esperarme, encontrarnos. Y ver esta foto es esas ganas tremendas de volver, de estar en casa. Así que vamos a ver cuáles son las cuatro fases del proceso creativo. La fase preparatoria. Se identifica el problema y se empieza a reunir todo tipo de conocimientos. Se habla del acopio de la materia prima. Lo que ocurre con esa materia prima va a determinar la calidad de la creatividad. El individuo creativo recoge durante esta fase todo tipo de experiencias vitales y de saberes, sin previa censura. Es decir, sin ponderar lo que puede ser importante y lo que no. Eso crea una base amplia sobre lo que es posible montar el verdadero proceso creativo. Este proceso de acopio de información es constante. Todo el tiempo estamos yendo a buscar y más, y más, y más, y más, y más. Sin darnos cuenta vamos a pasar a la segunda fase, que es la incubación. La incubación se desarrolla en el inconsciente. Consiste en una consideración inconsciente del problema y en la búsqueda de una solución. Lo que va a ocurrir en esta fase es que planean sobre el inconsciente las experiencias acumuladas, representadas para el individuo un tiempo de inquietud y frustración. Va a representar eso. Va a ser un tiempo muy frustrante. Que a menudo va acompañado de sentimientos de inferioridad y que exige una notable tolerancia a la frustración. Este es el paso o el punto donde la mayoría abandona. ¿Por qué abandona acá? Porque vos ya tenés una idea de dónde querés llegar, pero no hay forma de lograrlo. Bien, acá podés hacer dos cosas. O abandonás y dejas esto, o te volvés a seguir acumulando información, acopiando información. La tercera fase es la visión o la iluminación. Al fin, ¡pac! Ocurre. En un momento totalmente ajeno a la libertad, en él, el material acumulado durante la fase incubatoria se transforma en un conocimiento claro y coherente que aflora de forma repentina. Es el momento de la eureka, de ¡ah! Y ahí caes. Yo durante mucho tiempo estaba buscando con respecto al tema de la iluminación porque había entendido que había que volver a los orígenes. Todo el mundo estaba fanatizado con Photoshop, con la edición, todo. Y yo entendía que la cosa no pasaba por ahí. Así que estaba buscando y buscando. Empecé a imaginar una iluminación después de encontrarme con artistas como Caravaggio, ver sus cuadros. Y yo decía, yo quiero esa luz en mis fotos. No puede ser que no vea esa luz en mis fotos. Claro, y no había manera de conseguirla. Así que mi búsqueda era tremenda y constantemente ir creciendo. Ahí encontré autores como, por ejemplo, Kunichiro Tanizaki, un libro muy interesante que pueden leer, que se llama El elogio de las sombras. Encontré unas obras de Plotino, un filósofo griego del siglo II después de Cristo, que se llama La estética de la luz. Impresionante. Pero la frustración estaba porque yo no lo lograba. Yo me lo imaginaba, le contaba a todo el mundo y todo el mundo decía, ah, mirá que bien, pero nada. De golpe un día un chico me muestra en un curso de iluminación una foto que tenía como unas sombras así dispersas. Y le digo, lo que pasa es que ahí en tu foto vos lo que tenés es, tenés una, ¿cómo se dice? Una, estás bloqueando en forma selectiva la luz. Entonces el flash está a través de algo y te está produciendo las sombras. Y ahí me di cuenta. Dije, bloquear la luz. Ese fue mi momento eureka, mi parte de la iluminación. Lo que hice después de eso fue decir, bueno, listo, terminé la clase, armé un bodegón, busqué atrás que había en el estudio, en la parte de atrás en ese estudio que tenía, tenía unas ramas de un ciruelo, arranqué una rama de ciruelo, la puse delante del flash y disparé. Y no pasó nada. Se veía todo igual. De golpe digo, a ver qué pasa si saco las telas del flash, porque el flash tenía un softbox y tenía las telas puestas. Saqué las telas, volví a disparar. Y en realidad tengo que confesarles que la foto era horrible, era una estupidez. Eran cuatro cosas amontonadas con unas luces y sombras bastante feas también. Pero la emoción que sentí al haber encontrado la forma fue tremenda. Me emocioné como la primera vez que vi revelar y aparecer la foto en el químico. Fue impresionante. Esa fue mi parte de iluminación. Y eso fue ya hace casi diez años. Y la cuarta fase es la fase de la verificación. Constituye la parte final del proceso en la cual se comprueba, examina y configura la nueva visión hasta adecuarse al individuo creativo y al entorno. Esta parte es complicada porque acá no tenemos que armar toda una metodología, tenemos que poder manejar, expresar y aplicar esto a cada circunstancia. Y lleva bastante tiempo y bastante estudio. En esta fase se da el cometido más difícil que es el de la comunicación consistente en traducir la visión subjetiva a formas simbólicas objetivas. O sea, traducimos ideas y conceptos a imágenes. Yo tengo esto en mi cabeza que es lo que quiero representar, que es lo que quiero que todo el mundo vea. Entonces, no importa dónde estoy ni los medios con los que cuento, voy a armar lo necesario para que después aparezca en la foto lo que yo estoy imaginando. Así que, como para ir cerrando, el primer paso para ser creativos es adquirir conocimiento. No hay alternativa. ¿Está? Necesitamos adquirir conocimiento. Sin conocimiento es imposible. Sin que tengas un muy buen manejo de la técnica fotográfica. Y ya todos saben, porque lo repito siempre, la técnica incluye toda la parte del manejo de tu cámara, las cuestiones que tienen que ver con la óptica, la mecánica, la física, la fotografía. Todo lo que tiene que ver con la iluminación, con la composición, con la edición. Eso es técnica. Toda la parte de comunicación, la codificación de la imagen, signos, símbolos, las figuras retóricas, la gramática fotográfica, todo eso. Y la estética, el manejo de la estética. Sin eso es imposible ser creativo. Básicamente es imposible. Vas a hacer alguna cosita rara, pero no tiene un sustento. No tiene... Y sobre todo, no va a tener una prolongación en el tiempo. No va a ser algo duradero. Porque no tiene fundamento. Harás una cosita media rara, pero... ¿Cuáles son los enemigos de la creatividad? La tradición, la comodidad, la mediocridad. La tradición en la que te dice siempre se hizo así. Así que, ¿por qué te crees que sos vos para cambiarlo? Esa es la tradición, ¿no? La comodidad de saber que lo que haces te sale bien, la gente le gusta, tenés tus likes, te compran. Ve esto, no te interesa. La mediocridad es autoconvencerte de que hasta ahí ya está bien. Bueno, ya con esto zafamos, esto está bien, alcanza. Dejalo así y no tengas problema. Pero uno de los puntos que es clave... Hay dos puntos claves. El primer punto clave de esto es el siguiente. Para empezar a ser creativo es perder el miedo al ridículo. Para algunos parece que esto no tiene nada que ver, pero sí, perder el miedo al ridículo es fundamental. Básicamente, ¿sabes por qué? Porque el problema con esto, el problema de perder el miedo al ridículo, se da en que tenés que aventurarte a hacer cosas nuevas. Eso que estás pensando, que estás imaginando, eso que vos querés llevar a una imagen, que vos querés llevar a una foto, ¿me entendés? Una de las cosas que va a pasar es que quizás nunca se vio, nadie lo hace de esa manera. Y si todos se burlan de vos, y si no está tan bien como vos pensabas que iba a estarlo, pero si no te animás, si no te arriesgas, sin riesgo no hay victoria. Eso es fundamental. El segundo punto es el que le sigue a este. Para perder el miedo al ridículo, primero tenemos que prepararnos para fracasar. El problema grande que tenemos en nuestra cultura es que nunca nos han enseñado a fracasar. Siempre el fracaso ha sido un enemigo tremendo. Ser perdedor, eso es un perdedor, un fracasado. Entonces eso se da con idiota, con un tipo que no sirve para nada. Y el problema es que muchos se lo han creído. Necesitamos aprender del fracaso. Necesitamos entender y saber que el fracaso puede ser nuestro maestro, o puede ser nuestra destrucción, puede ser nuestro verdugo. Si vos lo vas a tomar como un verdugo, si cada vez que vos caes en un fracaso o una derrota te pones a llorar y a echarle la culpa a todo el mundo, al gobierno, a tu mamá, a tu papá, a la economía, a la pandemia, al resfriado, a lo que sea, sos un fracasado. Y esperando que todo el mundo haga algo por vos y por qué, sos un fracasado. Ahora, si vos decís, ok, fracasé, me fue mal, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo voy a superar esto? De alguna manera tengo que tomar algo importante de esto y arrancar nuevamente. Miren lo que decía Henry Ford del fracaso. El fracaso nos da la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia. Si vos cuando caíste, cuando fracasaste y caíste, te levantás para empezar otra vez, seguís siendo exitoso, hermano. El fracasado es el que se queda tirado en el piso. Pero cuando te levantes es porque estás aprendiendo algo de fracaso y lo vas a hacer mejor. Esa es la parte fundamental. Guilford decía algo muy interesante. La creatividad implica huir de lo obvio, de lo seguro y lo previsible para producir algo que resulte nuevo. Huir, decía Guilford, escapate de lo obvio, de lo que es seguro, acá no tengo que correr ningún riesgo. Lo que es previsible, que ya sabes que va a ser así. Porque nunca va a venir nada. Creo que estamos en un momento fundamental, en un momento interesante donde podemos dar un salto, ¡chum!, importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos ante un momento de crisis y la crisis tiene que ver con el cambio. La crisis tiene que ver con dar un golpe de timón. Crisis viene de un vocablo griego que era cambio. Así que yo creo que es el mejor momento este para pegar un salto, para arrancar de otra manera, para mirar la realidad de otra manera, parar, dejar de ser víctima, de sufrir y decir, bueno, vamos a ver cómo aprovecho esto. Y ahí empieza a arrancar ya el primer paso, el primer paso para irte a China dicen que es, o el momento más difícil es el primer paso. Bueno, ahí es el primer paso para arrancar con la creatividad. Así que bueno, gente, creo que tenemos un pantallazo de lo que es el tema de la creatividad. Tenemos una mirada, ¿está? Algo podemos ver. Y antes que empecemos con todo el tema de las preguntas y las opiniones y los comentarios, todo eso, me gustaría invitarlos, mientras van preparando sus preguntas y todo, porque esta semana comenzaron los cursos, pero todavía estás a tiempo de inscribirte. ¿Está? El lunes empezó un curso que es importantísimo. Introducción al análisis estético. Si ya tenés un manejo de la luz, de la composición, estás avanzando en fotografía, este es tu curso. ¿Por qué? Porque lo que va a desarrollar en voz es un criterio visual. Necesitamos desarrollar criterio visual para poder ser selectivos en cómo vamos a manejar la estética de nuestras fotos. Este es un curso ideal para eso. Insisto, todos nuestros cursos son de tres meses, una clase por semana, de una hora y media. Las clases quedan grabadas. O sea que la primera clase de este curso fue el lunes, pero está grabada. Si vos te inscribís ahora, entrás al grupo, ves la clase y el lunes que viene estás ya en vivo y en directo. También arrancó esta semana el curso de composición y lenguaje fotográfico. ¿Está? Que es lo mismo. Ya está grabada la clase. El curso es en vivo y en directo. Todos mis cursos son en vivo y en directo. Todos nuestros cursos son en vivo y en directo. En tiempo real, por streaming. Pero también las clases quedan grabadas para que, si no estás presente, las podés ver. Y si las viste, las volvés a ver cuando quieras. Y por último, esta es la última semana para inscribirse en iluminación que ya empezó la semana pasada. O sea que ya hicimos dos clases. Y bueno, el curso que te voy a introducir en todo que es el manejo de la luz y la iluminación. ¿Está? Toda la información la vas a encontrar en gustavopomarfotografia.com Así que te invito a que puedas entrar ahí y puedas informarte de todo lo que quieras con respecto a los cursos. La dinámica del curso. El temario de cada curso. Los costos. Horario. Fechas. Todo. Muy bien. Mis amigos. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Opiniones? ¿Está? Tenemos el chat en todo caso para escribir o como quieran. manejarlo. Yo también voy a buscar un poco en las redes. A ver qué tenemos. Tenemos gente saludando. Gerardo Muñoz dice ¿Dónde encuentro la info sobre los cursos? Gerardo, podés entrar donde te decía. gustavopomarfotografia.com ¿Está? Ahí tranquilamente vas a encontrar toda la información sobre todo el tema de cursos y todo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Eh... 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 Eyman Botina. Me gustaría saber de qué material están hechas las máscaras con que trabaja. Mirá. Algunas son de cartón y otras son de plástico. Tipo... En Argentina le decimos alto impacto. Yo creo que es polipropileno, pero es plástico. ¿Está? Karozakoff. Lo de superar el miedo al ridículo se da hasta para ponerse en una pose no convencional para sacar una foto. Sí. Totalmente. Totalmente. Eh... O de ir a un lugar, o de subirse, o de agacharse, o de lo que sea. Alan Murillo Alfaro. Mirá vos, yo conozco un Alan Murillo de Costa Rica. Mirá vos que... Pero no Alfaro, es Alan Murillo. Pregunta. ¿Cuál debe ser el orden a llevar de tus cursos? Mirá. Yo te diría que lo ideal sería que arranques con composición. Después iluminación. Después este... Podés seguir con este de estética. Obtenés iluminación 2, composición 2. Pero hay toda una serie de cursos como para ir siguiendo. Aprovechar la composición sería ideal. Curso que recién arrancó y ya te introducen todo lo que es la fotografía. Manejo de la cámara con respecto a... No manejo la cámara como el básico. Pero sí, todos los recursos en la parte compositiva de la cámara, de la visión, de lo que es el equilibrio y la armonía. Miren, un curso de composición para aprender las reglas de composición es una tontera. Eso no tienen que hacerlo. Las reglas de composición las encuentras en cualquier lado en internet. Pero un curso de composición donde vas a aprender sobre la gramática fotográfica, sobre realmente lo que es el equilibrio y la armonía y cómo trabajan juntos. Y el equilibrio a través de la fuerza que ejerce el formato o la fuerza que ejercen los elementos por el peso visual o la direccionalidad. Ese tipo de cosas son las que te dan la madurez y la... ¿Cómo se dice? El fundamento para vos crear tus composiciones. No es tan mal la regla de composición, pero no vas a hacer un curso para aprender eso. Para manejar toda la composición tonal, toda la parte de perspectiva. Todo eso aplicado a la fotografía, para eso un curso sí es importante. Francesca Dermi, la fotografía subacuática que sacaste es anterior a la GoPro. No sé, no, no, no. Esa foto de la subacuática debe ser del... 2014, 2013, 2013, 2014, por ahí. 2015, por ahí debe ser. Patricia González, gracias por tu charla, nos incentivas mucho. Bueno, qué gusto. ¿Qué más tenemos por acá atrás? A ver... Rosendo Miguel del Carpo de Núñez. Maestro, siempre aprendiendo con su clase magistrada, pregunta, ¿cómo iluminar la maquinaria gigante? Ah, la de la foto. Fue con un pintado con flash. ¿Está? Fue con un pintado con flash. Pum, 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 pum. Haciendo la cámara en una exposición larga. Eso fueron más o menos un minuto, un poco menos. Y ir haciendo todos disparos con flash, ¿no? Mientras está el obturador abierto. A Susana Guerra dice, muchas gracias por tu orientación y exposición de conceptos clara y en base siempre al conocimiento. Hoy llegué tarde, pero veré completa la transmisión más tarde. Perfecto. De todas maneras, mañana ya va a estar subida también a mi canal de YouTube. Si se quieren suscribir ahí, ningún problema. ¿Cómo andamos con los muchachos del grupo? Acá tenemos. Carlos Hernández. Yo he intentado hacer máscaras. Hay un par que me ha gustado el resultado sobre un soft de 60 por 60. ¿Será realmente que tiene que ver el tamaño del soft para que no se pierda la imagen de la máscara? ¿Por qué? Carlos, mirá. Yo he usado softboxes 60 por 60, ¿eh? Y me han dado bien. No es tanto ese tema. Bueno, me imagino que le has sacado las telas blancas, todo, ¿no? Obvio, porque si no estamos en problemas. Pero... Una de las cosas que tiene que ver esto es... Primero y principal si lo estás haciendo con flashes de estudio o con flashes de zapata. El flash de estudio, una cosa... O sea, por la lámpara redonda o por bulbo, uno de los temas que te va a dar es que no vas a tener un buen contraste. La luz no es lo suficientemente dura para que se marque la máscara. Mientras que con flashes de zapata... ¿Te llaman? Speed light. Al tener la lámpara horizontal, sí va a hacer luz más dura y te va a dar más contraste y se van a marcar bien las máscaras. Lo otro es la distancia. Cuanto más cerca se encuentra la máscara del sujeto o del fondo, más se marca la máscara. Cuando más te alejas... Eliazar me pone, ¿por qué Capture One en lugar del Lightroom? Mirá, yo Lightroom no lo uso, nunca lo usé, no tengo ni idea. Pero sí Camera Raw de Photoshop, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Capture One es otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque no es de Adobe. Entonces, otro motor de analizador de color. Me gusta cómo analiza los colores y lo que me da en el revelado a dónde puedo llegar, ¿no? En el revelado con Capture One. Pero aparte Capture One tiene una recuperación de sombras increíble, impresionante. En Capture One puede recuperar el 100% con el deslizador y no te rompe la imagen. Yo no sé cómo hacen los muchachos, pero a mí me parece magia, ¿viste? Pero la verdad que está muy bueno. Bien, me cuesta pronunciar tu nombre. Excelente plática en Miami de la conceptualización para la creatividad. Me alegra. Carlos, ahí está el tema. ¿Uso el AD200 con bulbo? ¿Usaré la otra cabeza? Exactamente. Perfecto. Muy bien. Mientras preparan alguna otra pregunta para acá, me vuelvo a las redes a ver qué hay. Alberto Vergara, gracias por el tiempo. Saludos de Panamá. Saludos Alberto. A ver, me voy un poco más para atrás porque no están comentando nada nuevo. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Del fracaso se aprende y se renace, dice Claudia Martino. Muy bien. Me encanta eso. Sí, señor. Tienes razón. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí? Y... Pablito Schultz desde Córdoba. ¿Cómo andás, Pablo, querido? María del Muro desde México. ¿Cómo andás? Saludos. Muy bien. ¿Qué más hay por acá? Tengo otros nuevos comentarios, parece. A ver. No, no tengo otros nuevos comentarios. Y... A ver acá. Tampoco tengo nuevos comentarios. Pero bueno, lo importante, muchachos, es que entendamos... Miren, hay un escritor muy interesante, John Maxwell se llama, norteamericano, que escribió un libro que se llama El lado positivo del fracaso. Muy bueno. Si pueden conseguirlo, le dan lo que está muy bueno. El lado positivo del fracaso. Tiene una enseñanza increíble. Y hay una frase que es muy interesante, que es la siguiente. Que dice él. El crecimiento es optativo. Vos elegís si querés crecer o no, lo que quieras. Pero el cambio es obligatorio. En los tiempos que vivimos, en los tiempos en que estamos, el cambio es fundamental. ¿Está? O sea, todo hay que estar transformando, hay que estar reinventándose, hay que estar cambiando, porque el mundo cambia a una velocidad tremenda. Te quedaste, perdiste. Entonces, cada momento, cada situación, crisis, cosas que ocurren, son oportunidades. No llores. Son no oportunidades. Necesitamos despertar y romper con esa cuestión de que, ay, por favor, que me va a hacer Vivi. No. No. Velo como una oportunidad a ver cómo salís. Tomás Lara dice, me agradó mucho tu ponencia concreta y clara. ¿Hay algún libro de apoyo que puedas recomendar con respecto al análisis estético y creatividad en el retrato? Guau, medio puntual lo tuyo. La verdad que no tengo nada ahí con respecto a lo del... Porque no está la creatividad en el retrato. Me parece. El retrato es el retrato y uno tiene que ser creativo para todo. ¿Está? Y la persona que entra en esta dinámica creativa constantemente, hasta sos creativo para cambiar una canilla. ¿Está? Un grifo. O sea, a eso es a lo que voy. Necesitamos entrar en esta dinámica... Y esa creatividad aplicarla a todo lo que hacemos, fotográficamente y extrafotográfico, ¿eh? Entonces... Este... Va a cubrir más superficie y no pasa nada. En 80 por 80 no lo probé nunca. En 60 por 60 sí y no hay ningún inconveniente. ¿Va bien? Yo uso 40 por 40 porque... Primero por el tema de los viajes me resulta un poco más accesible. Y segundo porque me permite tener más control, más focalizado. No que se disperse tanto. Pero eso lo manejan. Profe, ¿dónde puedo comprar sus libros en Perú? Mirá vos, este muchacho es profético. Marcos, mi libro todavía no salió, pero quiero avisarles que mi libro está en camino, señores. Mi libro está en proceso de corrección. Si Dios quiere, este año va a haber la luz. En formato físico y en formato online. Formato en ebook. ¿Está? Así que he escrito un libro, se llama Rompiendo el secreto de la fotografía. Ya está registrado todo y está en corrección. Así que bueno. El proceso que vendrá acá es ajustar toda la corrección. Después viene todo el diseño y después a la venta. Pero, amigos, estoy seguro que en este año, si Dios quiere, ya trágate. La cosa sale a la luz. Así que marco atento, que se viene mi libro. Graciela Ramuno, muchas gracias. Muy interesante tu charla. Un gusto, Graciela. Qué bueno. Creo que estamos en un momento. Que estamos en un momento acorde y específico o especial para pegar nuestro salto. Porque hay algo que es interesante. Quiero que escuchen esto. Una vez escuché una anécdota, un cuento, una historia. De un maestro que iba con su discípulo. A ver si me acuerdo bien cómo era. Y llegaron a una casita muy pobre, muy humilde. Los atendieron muy bien. Y les dieron de tomar leche, de comer queso. Entonces el hombre sabio que iba con su discípulo les dice. ¿Y ustedes de qué viven? No, la vaca. La vaca que está ahí al lado. Entonces miraban por la ventana y había una vaca acá. Es nuestro único recurso. La cuidamos, la amamos. Si no fuera por ella, no tendríamos nada. Y el sabio miraba y dice. Bueno, sí, pero tampoco tiene mucho. Esto es muy pobre. Y sí, pero bueno. Nosotros nos quedamos acá y estamos así porque tenemos la vaca. Y qué sé yo. Bueno. La cuestión es que cuando salen de ahí, la gente se va a dormir. Y el sabio vuelve con el discípulo y vivían al lado de un barranco. Y el sabio agarra y empuja la vaca y la tira por el precipicio. Imaginad lo que pasó con la vaca. El discípulo cuando lo ve, dice. Maestro, ¿qué está haciendo? ¿Cómo puede ser tan cruel? Está dejando a esta gente sin su único recurso, sin su único sustento. Vámonos, dijo Maestro. Yo no puedo creer que usted sea así, Maestro. ¿Cómo puede ser tan desgraciado? El tipo estaba malo. Se lo quería comer crudo. Y el Maestro le dice. En un año vamos a volver. No, yo no sé si quiero que usted sea mi maestro y papa. La cuestión es que se queda y al año vuelve. Cuando vuelven al año, se encuentran con una casa mucho mejor, más grande, sólida, linda casa, con un granero al costado, al otro costado con unas construcciones tipo así como más industrial, golpean, les abre la persona muy bien vestida, ya todo mejor. ¿Se acuerdan? Nosotros estuvimos hace un año atrás. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Adelante, pasen. Y les sirvieron una mesa y comieron y los agasajaron. Entonces el sabio le dice. Pero qué bárbaro. Qué cambio lo que fue el año pasado, le dice. Sí, sí. La verdad que miren, ese dicho de que no hay mal que por bien no vengas así. ¿Qué pasó? Dice. La cuestión es que, no sé, ustedes se fueron y al otro día cuando nos levantamos vimos que la vaca se había caído por el barranco y nos quedamos sin la vaca. En primer momento fue un trauma. Pero bueno, no teníamos la vaca y teníamos que hacer algo y empezamos a ver qué habilidades teníamos y qué podíamos desarrollar y en qué nos podíamos poner de acuerdo. Y de golpe surgió todo el tema de empezar a fabricar tal cosa que teníamos ahí atrás. Unos juncos y empezamos a hacer un montón de muebles y de cosas. Y ahí incorporamos la madera y desarrollamos todos estos muebles y empezamos con la fábrica. Bueno, y nos permitió tener más vacas y también invertir en esto. Y ahora tenemos toda esta posición. ¿Cuál es el epílogo de esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? ¿Cuál es el mensaje? Muchos creen que tienen la vaca atada, como decimos en Argentina. Y en realidad el problema es que esa vaca es la que nos está limitando a crecer. Algunos creen que, no, yo hago mis fotitos como les gusta a la gente, de cumpleaños de 15, de casamiento, las bodas y hago siempre esto y así, y con mis fotitos voy bien y qué sé yo. Y se termina el chorro, hermano. Y ahora lo único que sabías hacer era la fotografía de boda. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque hay un campo por ahí también, ¿eh? Un campo para hacer fotos de productos, de comidas, de un montón de cosas que uno puede desarrollar. Vas a hacer como todo ese grupete ahí que, no tengo nada para hacer, no tengo trabajo, me voy a poner a la clase de fotografía. Patético. No es porque uno diga, ah, claro, va porque estás enoctuada. No, no me van a sacar la clientela ni nada. Me parece patético que tomen la cosa tan así, tan fácil. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? El sol sale para todo, está todo bien. A lo que me refiero, viste, es que el tema de la enseñanza lleva todo un desarrollo, viste. Y a la gente hay que enseñar lo que la gente necesita, no solamente lo que vos sabés. Hay que profundizar y prepararse muy bien para la enseñanza. Atento. Tema para otra charla será ese. Pero ¿y ahora necesitas qué? ¿Otras habilidades dentro de la fotografía? Bueno, ahí está. Se murió la vaca. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar la muerte de la vaca de acá hasta que te mueras? ¿O te vas a poner a crear, a generar, a desarrollar, a estudiar, a potenciarte, a invertir para salir adelante? No hay mucha vuelta en esto, ¿eh? Por eso estamos hablando de que lo importante pasa por eso. Lo importante pasa por cambiar. Atento con eso. Así que, muchachos, yo lo que voy es que me parece que es tiempo de replantearnos muchas cosas. Pero estamos en un tiempo buenísimo, en un tiempo increíble. Paren con el lamento, con el llanto y a ponerse a trabajar y a crear y a generar y a desarrollar y a buscar alternativas. ¿Está? La vaca se murió. Ya se murió la vaca, se cayó por el barranco ni más vaca. Así que más vale que te pongas a hacer algo. Dejen de hacer esos videos patéticos de que acá estamos, sin trabajo, hagan algo por nosotros. Hermano, ponete a crear algo vos porque estás al horno. Yo sé que suena duro, cruel, pero bueno, la vaca se murió. Así es que puedes hacer, a desarrollar. Laura Montenegro, ¿hay momento para encontrar la pasión por la fotografía? No, por momento me decís una edad, una época, no. No. Hay gente grande que descubre la pasión por la fotografía y me parece genial. ¿Verdad? Es que yo creo que para que todo funcione muy bien, y sobre todo en la fotografía o en determinadas artes con las cuales se puede comercializar. Porque la fotografía o puedes tenerla como un medio expresivo, maravilloso y dedicarte a otra cosa, o puedes tenerla como un recurso expresivo por el cual cobras, es tu trabajo, sos profesional. ¿Está? Pero en las dos me parece que la pasión es un motor fundamental. Ahora, la pasión sin conocimiento no sirve para nada. La ignorancia mata la pasión. La pasión es un fuego interesante, pero necesitas el conocimiento para que vaya ardiendo, ardiendo y cada vez mayor. Y te apasiones más todavía, y te entusiasmes sobre todo. El entusiasmo es un punto fundamental de la creatividad. Entusiasmo viene de un término griego que era enteos, o sea, Dios dentro. Dios creador, ese Dios que crea todas las cosas está dentro tuyo. Y eso es lo que te permite crear a vos. Por eso el entusiasmo, tener a Dios adentro, es lo que te permite ser muy creativo. Necesitamos entusiasmarnos, apasionarnos con la fotografía. Desarrollar cosas, tener hambre por aprender ganas. Sacudirse un poco la modorra, la mediocridad, estar aplastado como unas vacas ahí. La vaca se murió, acuérdate. Y arrancar y meterle y vamos, y vamos. Vamos que hay mucho todavía por hacer, por generar. Paren con ver tanto noticiero y leer tanto noticiero y agarren más libros. De fotografía, de estética, de comunicación, de lo que sea. Este es momento para crecer, para aprovechar, no es momento para llorar. El que se queda, pierde. El que se pone a llorar, pierde. ¿Está? Vamos. A cosas nuevas. Gente, un gusto estar siempre con ustedes. Un gusto contactarme. Quiero agradecerle mucho a la gente de fotógrafos profesionales de Ciudad de México. Un muy lindo grupo. Gracias Gerardo por estar organizando todo esto. Gracias Eliazar, gracias a todos los que han participado. Este, de la charla. La verdad que la hemos, espero que la haya pasado muy bien. Y bueno, yo ya me estoy despidiendo. No sé Gerardo si tienes algo para decir. Simplemente, Gustavo, agradecerte enormemente que hayas accedido a poder compartir esta plática con los asociados de fotógrafos profesionales de la Ciudad de México. Este, sabemos el nivel de fotógrafo que eres. Sin embargo, y esto yo te lo he dicho en otras ocasiones. Me parece que eres más docente que fotógrafo. Se nota en la forma en la que impartes tus pláticas y tus clases. Y bueno, cuando se juntan estos dos elementos, la pasión por la docencia y el conocimiento que tienes, pues siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias a nombre de fotógrafos profesionales de la Ciudad de México y esperemos vernos nuevamente muy pronto. Muy bien, muchas gracias Gerardo. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo. Y mañana por la tarde voy a estar en un live tipo, serían las 7 de la tarde de Perú con la gente de Fuera de Foco. Serían las 9 de la noche de Argentina. Acá de México estoy medio confundido, pero creo que tenemos, capaz que salen también las 7 de la tarde de México. Así que, por ahí estamos. Para mañana a la tarde, aquellos que quieran engancharse, vamos a estar ahí en un live. Y el domingo voy a estar con otro live también por la tarde. Gente, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por todo lo que siempre están apoyando. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en breve. Hasta luego. Gracias Gustavo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.